¡Felicidades! 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 Un partido difícil de explicar, ¿no?, por cómo se termina dando el resultado. Sí. Cuando se juega mal, es lógico que sucedan estas cosas. Jugamos, entramos, jugamos los pelotazos, quedamos largos, cosas que no veníamos intentando hacer los partidos pasados y, con un rival donde te juega bien, te mueve la pelota y sabe lo que quiere, pasa lo que pasó hoy. Se nota muy autocrítico, ¿le encontrás explicación a por ahí esta caída? No al rendimiento, sino a la caída esta en una etapa tan definitoria del torneo. Es como te dije recién, vos cuando te encontrás con un equipo que sabe lo que juega, se notan los movimientos, todo, y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, pasa lo que pasa hoy. ¿Se puede encontrar algo que sirva de esta derrota? ¿Es prepararse para lo que puede llegar a ser el reducido, que te podés encontrar con rivales como esto? Sí, sí, lógico. Como esto, como el otro día que no lo pudimos cerrar. Tenemos que ser más inteligentes y preparar los partidos como si fuesen ya de reducido. Faltan tres partidos para el reducido y si queremos ascender no podemos jugar así. Un domingo para obligar. Sí, la verdad que sí. Creo que no entramos bien. Después del gol de ellos nos empezamos a acomodar un poquito. Empezamos a llegar, tuvimos dos o tres jugadas para poder empatarlo y el gol sobre la hora del primer tiempo fue un golpe duro. Después del segundo tiempo arrancamos mejor, hicimos el gol y a los cinco minutos nos hacen el gol de penal y bueno, eso nos complicó malas cosas y después entramos en la desesperación, nos costó agarrar la pelota y después ya vino el otro gol y ya se hizo muy difícil. Tiene la sensación de que este Morón se pareció al del principio del campeonato, que por ahí no jugaba tan mal pero que cada vez que le llegaban por ahí lo complicaban o le marcaban como pasó hoy. Sí, porque el Sino nos llegaron muchas veces, pero el primer tiempo llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Y después no habrán llegado, ya han jugado, pero las pocas veces que nos llegaron nos hicieron goles y nos lastimaron. Pero bueno, nosotros no pudimos lastimar el otro arco como ellos a nosotros y bueno, lo terminamos pagando. ¿Es preocupante que se haya perdido en estos últimos partidos esa solidez que habían conseguido, digo, de cara al reducido? Espero que sea un mal partido y nada más, que sea un mal partido, una mala eficacia atacando y que bueno, que nos podamos recomponer rápido para los tres partidos que quedan para armarnos bien para lo que viene el reducido. Ha penado, ha deprimido la, volando la fe, la, volando, la cría, ya está en global.